¡Oh, sus diablo! Esta diablada, filenaria, rumbo a Socavón, la feja diaria, con fe y devoción, a la Virgen del Socavón. ¡Ah, muchachos! ¡El buzo loco! ¡Ah, muchachos! ¡El buzo loco! Mi felicidad, volver un año más, con la esperanza de llegar a contar, hay Virgencita Candelaria. Esta promesa cumpliremos, volverá a tu eterno maldad, como su devoción. Mi felicidad, volver un año más, con la esperanza de llegar a contar, hay Virgencita Candelaria. Esta promesa cumpliremos, volverá a tu templo a la mitad, todos con devoción. De la fe a dos vieles, soy un diablo deluso dojo, con alegría y mucho corazón, la fe os先o tabón. Con alegría y mucho corazón, la fe os先o tabón. De la fe a dos viajes, soy un diablo deluso dojo, con alegría y mucho corazón, la fe os先o tabón. Con alegría y mucho corazón, las personas se socavaron Triste ángel, alegrarse ahora ¡Saltando, saltando! ¡Sí señor, José Luis López! ¡Esta es la ceremonia! ¡Azón! ¡Con más alegría! ¡Esos diablos se lo hacen! ¡Este ángel triste! ¡Con más alegría! ¡Esos diablos muchachos! ¡Así! ¡Así! ¡Uh! ¡Es amor bonito! ¡Ay, hermeita! ¡Rosa, rosa Alejandro! ¡Ay, Bianquita! Amorcito de mi vida Recuerdos, tratos ya tengo De los años que pasamos Cuando juntos bailamos Te quiero, tú me decías Ya como yo te escondía Y aquel beso que nos dimos Yo nunca lo olvidaría Tus recuerdos, mis gravatas Están en mi corazón ¡Ay, mis chinas, un país! No te olvides, no te olvides Desde tu amor Lindo perro diario soy yo Tus recuerdos, mis gravatas Están en mi corazón ¡Ay, mis chinas, un país! No te olvides, no te olvides Desde tu amor Lindo perro diario yo soy yo ¡Soy perro diario de corazón! ¡Oh! 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 ¡Oh, para gozar! ¡Ese angelito triste! ¡Ay! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Ay, chiquita, supa! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Felices! ¡Los Diablos!